Probando... ¡Empece! A ver... ¿Está bien el sonido? ¡Hola! No, más volúmenes Pregunta a decir, voy a cantar ¿Qué canción vas a cantar? Voy a cantar... Ok, vamos Toma uno Un, dos, tres, vamos No, más volúmenes Muy bien Quisita No hay ¡No! No hay 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!